en septiembre de 2013 mi marido y yo nos casamos durante el primer año de matrimonio ambos fuimos muy felices y prósperos con el paso del tiempo las discusiones entre nosotros se hicieron cada vez más frecuentes en un momento dado oí por casualidad que estaba apostando no negó su conducta y admitió que debía mucho dinero por ahí en aquel momento intenté darle una oportunidad pero siguió engañándome tres meses después recibí una llamada de cobro de mi banco me quedé sorprendida y decepcionada y supe que seguía jugando incluso había hipotecado nuestra casa estas cosas me dolieron mucho y me dejaron muy decepcionada y angustiada no podía creer que lo hiciera y me sentí traicionada más tarde cuando se arrodilló delante de mí y me pidió perdón me sentí muy confundida no estaba segura de que fuera a cambiar de verdad le dije que necesitaba tiempo para pensarlo necesitaba dejarle un tiempo para darme espacio y tiempo se mostró decepcionado cuando se enteró de mi decisión siguió pidiéndome que le diera una oportunidad y me aseguró que cambiaría y que intentaría enmendar su error no fue fácil dejarle durante un tiempo pero sabía que era la decisión correcta finalmente le dije que quería que se tomara en serio sus problemas quería que fuera mejor persona y que asumiera la responsabilidad de sus actos más tarde me mudé a otro piso y empecé mi propia vida aunque seguía sintiendo dolor y decepción poco a poco fui encontrando esperanza y confianza aunque la experiencia me pasó factura también aprendí mucho de ella aprendí a protegerme al cabo de tres meses supe que tenía que afrontar la realidad y le pedí a mi marido el divorcio formal decidí solucionar nuestros problemas económicos para que ambos pudiéramos poner fin al matrimonio y empezar una nueva vida lo antes posible un día concerté una cita con mi marido y mi abogado en casa hablamos en profundidad de las deudas y los bienes de nuestro matrimonio y decidimos cómo proceder a un reparto acordado sentí que este proceso era doloroso porque significaba que tenía que ocuparme de este matrimonio fracasado mi abogado me prestó mucha ayuda y apoyo durante el proceso para garantizar que llegáramos a un acuerdo justo finalmente firmamos el acuerdo de divorcio decidimos tramitar el divorcio definitivo la semana siguiente esa noche mientras me preparaba para asearme e irme a la cama hoy entrar a alguien levanté la guardia y resultó ser mi marido le pregunté por qué tenía una llave de mi casa y no me contestó se quedó allí en silencio empecé a asustarme un poco no sabía porque estaba en mi casa a esas horas sabía que quería el dinero porque sabía que aún lo llevaba encima ya lo había mencionado una vez pero yo me había negado me dijo que necesitaba el dinero para pagar sus facturas pero que no volvería a confiar en él sabía que seguiría apostando cuando tuviera el dinero y eso solo empeoraría nuestros problemas le miré y mi estado de ánimo empezó a decaer este hombre solía ser la persona más cercana a mí pero ahora se había convertido en una persona completamente diferente esto me entristeció mucho le dije que no le daría más dinero no podía dejar que me arruinará la vida otra vez empezó a asegurarme que cambiaría pero yo sabía que era demasiado tarde y ya no podía confiar en él cuando le rechacé empezó a ponerse nervioso parecía muy enfadado empecé a rezar en mi corazón dios necesito tu ayuda no paraba de disculparse mientras seguía intentando que le prestara dinero quería llamar a la policía cuando no miraba corrí al dormitorio estaba a punto de abrir la puerta cuando entró por la fuerza me gritaba parecía como si el diablo se hubiera apoderado de su alma cogió el cenicero de la mesa y me lo rompió en la cabeza gritó en voz baja te voy a matar caí al suelo estaba a punto de levantarme y salir corriendo cuando volvió a agarrarme volvió a romperme el cenicero en la cabeza ya no tenía fuerzas para resistirme la vista se me nublaba y los sonidos a mi alrededor se hacían cada vez menos perceptibles de repente sentí que entraba en un túnel sabía que mis oraciones habían sido escuchadas estaba preparada para recibir el amor y la guía de dios entonces una luz pura me rodeó y me hizo sentir infinitamente amada la sensación era tan real que sentí que estaba en los brazos de dios no puedo describir con palabras las circunstancias de mi situación actual dios me estaba envolviendo en su amor de repente mi alma empezó a moverse rápidamente aparecí en un ambiente tranquilo que estaba lleno de aura divina era un lugar hermoso y sentí que mi alma estaba limpia y que ya no tenía dolor ni preocupaciones apareció ante mí una puerta blanca y supe que era allí a donde me dirigía atravesé la puerta y me recibió un hermoso ángel me sonrió y me condujo a una plaza observé como muchos ángeles se reunían alrededor de la plaza todos llenos de alegría y entusiasmo me di cuenta de que algunos ángeles bailaban y otros hablaban entre sí su energía llenaba toda la plaza y me produjo una sensación abrumadora de emoción y placer los ángeles me dijeron que esta era la plaza de bienvenida del cielo cada vez que llega un alma nueva los ángeles celebran una gran ceremonia de bienvenida esta plaza es un lugar de amor donde cada alma recibe la misericordia y la bendición de dios miré a los ángeles que estaban tan hermosos emanaba de ellos una luz pura que me hizo entrar en calor cada alma recién llegada estaba vestida con una larga túnica blanca los ángeles me dijeron que era la vestimenta tradicional del cielo y que representaba la pureza y la naturaleza inmaculada de nuestras almas a continuación las almas se dirigieron hacia una hermosa fuente el ángel roció sus cuerpos con el agua de la fuente una luz deslumbrante comenzó a brillar a su alrededor los ángeles comenzaron a tocar hermosas canciones y sus voces flotaron por toda la plaza al son de las hermosas canciones estas almas comenzaron a bailar podía sentir su emoción y alegría pues parecían estar completamente inmersas en este maravilloso mundo tras la ceremonia de bienvenida los ángeles empezaron a conducir a estas almas a sus futuras moradas pude ver que había muchas zonas diferentes para vivir en el cielo y que cada alma podía elegir el lugar que más le convenía para empezar su nueva vida había un hermoso jardín con todo tipo de flores y árboles las almas pueden relajarse aquí y disfrutar de la belleza de la naturaleza en el centro del jardín hay un pequeño lago de agua muy clara aquí cada alma puede disfrutar de tiempo individual a solas también vi una densa comunidad urbana donde la gente interactúa y aprende los edificios son muy característicos aquí pueden hacer nuevos amigos por último vi una pequeña ciudad junto al mar hay playas de arena blanca y aguas azules aquí pueden disfrutar del sol también hay muchas artesanías especiales en el pueblo cada lugar de vida tiene un encanto único las almas pueden elegir un lugar que se adapte a sus intereses y preferencias cuando me dispuse a explorar otras zonas el ángel que estaba a mi lado me dijo que había algunos lugares a los que no podía ir ahora mismo cuando me sentí confusa el ángel sonrió y me dijo puedes ir a ver los jardines de aquí y también dar un paseo junto al río entonces fuimos a un río el agua era tan clara que podía ver todas las piedras del fondo del río en la orilla había mucha gente hablando parecían tan felices sin preocupaciones ni dolor guiados por un ángel llegamos a una enorme biblioteca con innumerables libros el ángel me dijo que aquí estaba registrada toda la historia del pasado de la humanidad en cada rincón del cielo podía sentir una paz y una felicidad infinitas el ángel me llevó a otro edificio me dijo que era un lugar que pertenecía a dios curiosa le pregunté si podía entrar el ángel sonrió y me dijo todavía no ha llegado tu hora y es hora de llevarte de vuelta tu misión aún no ha terminado aunque un poco perdida sabía que era la voluntad de dios y que debía obedecerle el ángel me dio de vuelta a mi cuerpo y pude sentir de nuevo mi respiración y los latidos de mi corazón cuando abrí los ojos sentí un fuerte dolor vi a mi marido sentado en el suelo con las manos cubiertas de sangre y el cuerpo tembloroso lloraba y me decía por favor perdóname que he hecho que he hecho repetía las palabras una y otra vez mirándole así mi corazón se llenó de confusión ya no tenía fuerzas para hablar y sólo podía mirarle en silencio de repente se arrodilló y me suplicó que no llamara a la policía su tono estaba lleno de impotencia y miedo finalmente me ayudó a llamar a los servicios de emergencia cuando me llevaron al hospital denuncié inmediatamente el incidente a la policía detuvieron a mi marido por lesiones dolosas el proceso de divorcio concluyó rápidamente y me sentí como si hubiera salido de una pesadilla ya no sentía miedo porque sabía que podía serlo bastante fuerte para afrontar cualquier dificultad de la vida más tarde me uní a una organización benéfica que presta apoyo y ayuda a las víctimas de la violencia doméstica estos esfuerzos me dieron sentido y me hicieron apreciar más lo que tenía no tenía ni idea de por qué mi ex marido había dejado su comportamiento violento ocho años después obtuve mi respuesta ese día recibí una llamada telefónica de un desconocido la voz del hombre me sonaba a la vez extraña y familiar era mi ex marido que había encontrado mis datos de contacto empezó a pedirme perdón una y otra vez a pedirme que le perdonara y a decirme que no quería ir al infierno cuando muriera me quedé de piedra cuando recibí esta llamada empezó a relatar la escena de aquella noche tenía un cenicero en la mano y quería seguir golpeándome en la cabeza de repente sintió una fuerza invisible que le detuvo vio una luz deslumbrante y entonces apareció ante él un hombre vestido de blanco pensó que era dios encarnado esta persona le preguntó está seguro de que quieres matar a tu mujer sintió entonces como si le hubieran electrocutado y todo su ser quedó aturdido no sabía qué responder el hombre de blanco le dijo quieres ser perdonado por dios entonces ve y salva a tu mujer se dio cuenta de que estaba haciendo algo mal y cesó en su comportamiento violento llamó al hospital escuché la voz al otro lado del teléfono y fue como si volviera a aquella noche le dije a mi ex marido que le perdonaba y le deseé una vida feliz aunque la llamada me trajo recuerdos de aquella terrible experiencia también me mostró parte de la calidez de la humanidad espero que siga cambiando y se convierta en una persona mejor